Cuchocoy, entonces mi nombre está yo, Harvey Ricardo, me está presentando otro programa de Banjari, Cuchocoy, entonces está en la onda, Canal de Estrés, Televisión de Real. Me sabe que si man pasaba a disfrutar, o sea, ese man aquí también es un color. Ese man aquí nos tiene cosas calientes para ver, ese man aquí nos tiene una figura nuevo, nuevo para disfrutar de allí. Pero el problema es que nos vamos a ver este man aquí, es un buen pelado, entonces vamos a hacer un poco seco en el abrirlo acá. Para trae botiquas y no, y no vamos a hacer un poco seco, porque no hay crema. Entonces vamos a hacer un pelado de Neche, entonces vamos a hacer un pelado de Neche, o sea, se hace un poco seco, o sea, se hace un coco, o sea, se hace un poquito de broma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Va? ¿Que se puede en acusar? ¿No es que se puede en acusar? ¿Cuándo? ¿Apúe, ¿por qué? ¿Va? 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 ¿Qué es el anemano? ¿Qué se puede en acusar? ¿Chó? ¿No? ¿No es que se puede en acusar? ¿Tú no leyes a las uñas? ¿No es que se puede en acusar? ¿No es que se puede? Y eso es lo que pasa. NECHO Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.